Estudié en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, precisamente en la carrera de Abogacía. Este es mi primer año dentro de la Facultad. La verdad que la experiencia que he tenido durante este año ha sido muy buena, muy favorable, dado que es una facultad bastante compleja, donde vemos un buen nivel de profesores. El grupo humano, la calidad humana que se ve acá adentro también es muy buena, muy valorable todo por el estilo. He cursado diversas materias en lo que va del año, he cursado materias tanto promocionales, regulares y también libres. O sea, estamos disfrutando de una educación de muy alto nivel, una educación de excelencia, sin necesidad de pagar, por así decirlo. O sea, que es algo sumamente favorable para nosotros.